Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Crónicas de una Merodeadora. Hoy estoy otra vez con... ¡Ya, pues mejor! Con la misma ropa porque es el mismo día que el otro reto que... No es porque seamos pobres, ¿no amigos? No, en realidad sí. En fin, hoy vamos a hacer un reto... ¿Quién es más probable? ¿Qué? Almost likely to... Tú en inglés, exacto. Vamos a ver cuál es la primera pregunta que vino desde Twitter. ¿Quién es más probable que deje un libro a medias? ¡Chin, chin! Súper, sí, obvio, amigo. Yo tengo muchas cosas que hacer. Si no me gusta el libro, pues adiós. Yo soy incapaz de dejar un libro como a la mitad. ¿Quién es más probable que rompa un libro de Harry Potter? Por lo sencillo, no es donde que no los ha leído y no los quiere. O sea, pues la verdad es que me dan igual. O sea... No sé. No voy a romper un libro inconstitucionalmente, pero pues obviamente si se me rompe, pues es como... Hashtag, quiero con ley de Harry Potter. ¿Quién es más probable que compre un libro basándose en su portada? ¡Ah! Sí. Total. Esa es la superficial de la relación, amigos. ¿Quién es más probable que hable de un libro sin haberlo leído? Esto me parece que es toda la finche vida. ¿Qué? Sí, sí, sí. Hice una presentación una vez de un libro que no leí, ya lo sabe todo el mundo, lo he dicho por todas mis redes, pero fue un pecado que dice el principio a ti no pienso volver a hacer y nunca lo vuelto a hacer y nunca lo seguiré haciendo. Nunca lo volvería a hacer. Fin del comunicado. ¿Quién es más probable que no devuelva un libro prestado? Claro que no, Lesslie. Yo siempre... Es más, a mí no me prestan libros porque todos los compro, todos los tengo. No, a mí sí me prestan libros y yo también los devuelvo y presto los míos también un montón. Por eso mismo, porque yo quiero que como me devuelvan mis libros, pues presto los míos y devuelvo los de los otros. Pero es que ¿segura que no has devuelto alguno que vos? No, querida. Todos los tengo de vuelticos con su dueño, lo cierto. ¡Lisa! ¡No! Díganme ustedes en los comentarios quién es más probable que se quede con los libros prestados. ¿Quién es más probable que bese a George R.R. Martin? ¿Es en serio, amigos? Que lo bese, lo secuestre, se lo... Es que tengo fama de fraude sexual. ¿Por qué? Porque tienes una obsesión con el gordito. Es que es divino, amigos. Además, es que todo el mundo sabe que yo tengo un problema con los hombres mayores. Sí, no, yo lo admiro un montón, pero para besarlo es como... Pero pues le pones una bolsa a ella. Aunque yo besaría a Patrick Roxxus, que es más barbudo y más asquerosillo. ¿Quién es más probable que dé un spoiler? Ella no es, o sea, no es probable que ella dé un spoiler. Ella da los spoilers por todo lado. Digo que a mí yo sí soy súper cuidadosa, súper quisquillosa. Y ella, todo, ya lo he visto como en los comentarios de tus videos, como de reseñas. ¡Votaste un spoiler! ¡Es un spoiler! ¡Ay, no! ¡Estás en spoilers! O sea... Pero es que eso es en la parte en la que aviso que ya estoy hablando de spoilers. La gente se distrae. ¿No escucha esa parte o qué? No se la salta, yo creo. O me jodan mucho cuando me dicen como... ¿Diste un spoiler del primer libro de Harry Potter? Pues puchas lo publicó hace 20 años. Ya es hora de que lo hayan leído. ¿Quién es más probable a limpiar un vidrio con hojas de un libro que no le gustó? Sí. Nunca lo he hecho, pero yo sé que... Bueno, tengo que odiarlo un montón. O sea, ya no es cuestión de que no me guste, sino que lo odie o tenga en contra del autor, una cosa así. ¿Quién es más probable que tenga un crush en algún booktuber? O sea, ¿hay algo más que agregar? Sin comentar. ¿Quién es más probable que lloren con un libro? No, yo puedo que tú. ¿Quién es más probable que lloren con un libro? Pues los dos lloramos un montón, pero yo siento que tú... Yo lloro más con el anime. Tú lloras más con los libros. Tal vez. A mí que me haga un libro llorar tiene que ser algo muy tenaz. Tampoco había. Tampoco había, maldita sea. ¿Quién es más probable que cometa un delito? Yoko vive la vida en una manera más extrema que yo. Ya lo cometió. Amigos, ya no sabía. ¿Ya lo cometió? No, de hecho, sí, ya lo cometí una vez. ¡Muchas! No, ya lo sí. Pero yo lo dije en un día, no me acuerdo en cuál día fue, pero yo ya sí, yo ya se lo cometió un delito. Creo que fueron preguntas y respuestas. ¿Pero en plan de que robarte una chichuría o...? ¿Invada y propia o privada? Trespassing, ok. ¿Quién es más probable a doblar la página de un libro? Sí, yo creo que... Sí, sí, sí. Sí, pero yo nunca lo haría. O sea, por error. Porque se me metió la maldita mal o algo así, pero... Sí, yo tampoco lo haría a propósito, pero yo creo que la diferencia es que si a mí se me dobla, pues yo no me muero. Yo creo que a ti se te dole y tú haces un escándalo. ¿Quién es más probable de enamorarse del protagonista así tipo InstaLove? Obvio. Total, amigos, ella todavía tiene fe en el amor. O sea, a mí me dicen el nombre del protagonista y yo, oh my god, ya te amo, shippémonos. ¿Quién es más probable que gane los Juegos del Hambre? Sí. ¿Cierto? Ah, mi Juegos. La verdad es que sí. Sí, creo que es como más... Además, yo soy súper perezosa, como que a la primera colina que me tocara subir ya era como, ay, ya matenme. Trataría de arrastrarte conmigo, pero... Pero sí, ya a la primera colina ya, ay, buenas, adiós. ¿Quién es más probable que se desvele leyendo un libro? ¿What? No, baby. Yo duermo como un... Yo también. Una marrota. O sea, nada, a las 10 de la noche es como, ya es mi tarde, bye. Pero a ti te apasionan más los libros, como así como que te dejas ya, además por el fan irleo, ¿no? Sí, pero no me desvelan. O sea, yo no dejo de dormir por leer. Yo tampoco. ¿Quién es más probable que se apunte a dos maratones de lectura en la misma semana? ¡Hola, Diego! Total, o sea, a ver, Diego, por favor. ¿Qué clase de preguntas es esa cuando saben que yo no me leo ni un libro en una semana nunca? Yo sé, desde que empecé con esto de los maratones me quedó gustando. ¿Quién es más probable que se robe un libro? Es que ya tiene más disponibles libros, ¿no? Sí. Que robar. Y sacarse el uno de la librería, pues tú, ese delito, pues yo no lo cometería. No. El de la librería es más difícil porque además siempre están encima tuyo. Sí, es cierto. Pero... Pero hay otras personas que van a robar libros. Intensa la siguiente. Oh. ¿Quién es más probable que acose a un trabajador de Starbucks? Todos se saben la historia. Todos. Fin. Sí. Siguiente. ¿Quién es más probable que lea más de un libro a la vez? Súper, sí. Sí. Tengo cinco libros empezados. Uy, yo no puedo. Yo máximo dos y ya me estoy volviendo loca. ¿Quién es más probable que se enamore del chico malo de la historia? No sé, sí. Pero, ¿qué otro? Es que no sé. Yo también los amo. Yo amo todos. Eres poliamor. Yo soy poliamor. Pero es que yo me fijo más en los malos. ¿Quién es más probable de leer o auto-spoilearse por querer saber más de la historia? Bueno, mira. A mí me pasa mucho porque busco fanarts de lo que estoy leyendo. Y claro, obviamente en los fanarts hay spoilers. De hecho, buscando un fanart me enteré de lo que le sucede a Dimitri. Ay, no, quiero saber. No me digas. ¿Pero tú en qué libro vas? En el primero. ¿Quién es más probable que escriba un libro? Súper claro. Toda la vida lo ha dicho. Ella ya tiene casi como escrito su libro, yo creo. Ya tiene toda la idea. En cambio, yo siempre he dicho que nunca me ha interesado publicar. ¿Quién es más probable que queme un libro que no le gustó pero que a la otra le encantó? Estamos muy Fahrenheit 4-5-1 aquí. ¿Qué pasa, amigos? ¿Qué pasa? ¿Están tienen depresión? ¿Problemas? Están todos muy pesados. Yo no me vengo a ni a ti ni a mí en esas. O sea, ¿qué le gustó a él? Yo creo que es como una situación súper extrema, en plan el autor es horroroso, el libro de verdad es basura. No, yo creo que esa pregunta no aplica. ¿Quién es más probable que deje YouTube? Sí. Siempre también lo he dicho. Además, lo he dejado. Sí, exacto. Lo he dejado de seis meses. Y siempre he dicho que el día que me arque, pues bye. ¿Quién es más probable que pelee con Ares y salga victoriosa? No creo. Yo creo que yo conquisto Ares. No, fue la fronadita. No, creo que no era. Pues obvio, amigos, miren esto. ¿Quién está Venus? Sí, mi hija de Zeus. No, yo no sé, amigos. ¿Quién es más probable que que ve un libro del guío Rick? Wow, creo que tampoco aplica. No. ¿Te imaginas? No. O sea, ¿por qué nos ponen en el parque? ¿Quién es más probable que coquetee con frases de libros? ¿Será? No, ¿saben qué? No, me voy a cambiar. Yo iba a decir que yo porque yo soy como más coquetona. Bueno, sí. Pero Isa, tú eres como mucho más presente en las parques de los libros. A mí se me olvida todo. En cambio, así las tiene como aquí. Sí, como más frikis. Es como... Exacto, sí. Dejame entrar en tu cámara de los secretos. Ok. Quiero encontrarte piedra. Quiero papá. ¿Es más probable que muera primero si viviera en el universo del Juego de Tronos? Pero ¿por qué me tienen tan poca fe a la mierda? No, Isa. Y te voy a decir por qué. Yo tengo más malicia indígena. Yo tengo malicia conquistada. No, yo tengo más malicia indígena, amigos. ¿Quién es más probable a cuestionar un libro por su portada? ¿A cuestionar un libro por su portada? Oh my gosh. Bueno, yo creo que sí. ¿Sí? Sí, sí, súper sí, amigos. Sí. ¿Quién es más probable que compren cosas que no necesitan? Sí, ya sé. También yo sé. No sé. Sí tengo problemas de compras. ¿Cuántos hidrofinadores tienes, Kyoko? Como ocho. ¿Cuántos bronzers tienes, Kyoko? Como cuatro. Bueno, Kyoko. ¡Perdón! Oh my gosh. Que sea bien salseante. Y si no te inventas una, salseante después. ¿Quién es más probable que tenga una relación amorosa con su profesor? Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. A ver, esto es difícil. Oh my gosh. Es difícil. Porque una es la fantasía de una y porque la otra ya lo vivió. No vamos a decir qué o quién. Es que quieras una pregunta salseante. Tenga su pregunta salseante. Sí. Lo voy a decir Kyoko. Sí, yo también voy a decir yo. Porque yo no perdería la oportunidad. Sí, no. Tú no. Es que es mi fetiche, lo siento, amigos, profesores. No me digan, no es cierto, pero sí. Tú lo llevarías a cabo. Yo lo... Ella lo pensaría más. De la distancia. Ella lo diría de forma platónica. Yo sí de forma... Lo que sí. Real. ¿Quién es más probable que se case primero y tenga hijos? Oh my gosh. Es que hay dos partes en esa pregunta. Bueno, ¿quién es más probable que se case? Que se case. Sí, yo también creo. Yo no tengo problemas. O sea, pues a mí... No sé. Bueno, no sé. La segunda parte es ¿quién puede tener hijos primero? No, yo sí, lo siento. Yo paso... Yo quiero tener hijos. Yo tampoco quiero tener hijos. Esa pregunta es algo complicada porque ninguna de las dos nos gustan a los niños. ¿Quién es más probable que entre en estado de depresión a causa de un viven? Yo creo que sí. Yo creo que tú porque además yo tiendo a terminar un libro. Y empezar el otro. Llorar y ya, empiezo el otro de una. En cambio yo sí me regodeo en miniseria. Ya hemos respondido ya a todas sus preguntas de Twitter, ¿verdad, Laura? Sí. Bueno. Nuestra esclava nos acaba confirmando. Y el pinganillo nos dice que sí, se acabaron las preguntas, gracias. Bueno, espero que les haya gustado este... ¿Quién es más probable que...? Y no se olviden de darle like a este video. Seguirnos en nuestros canales, redes sociales. Todos se los dejo en la cajita de abajo. Kyoko, di los demás anuncios parroquiales. Lo más es que tienen que estar pendientes de nuestros canales porque pues este no es el único video que grabamos juntas. No sabemos si cuando publiquemos este ya habrá salido nosotros, pero tienen que estar pendientes porque mínimo, mínimo hay otros tres más. Sí. Entonces, pues, estés ahí. Pilos. Pispas, pispas. Pispas, pispas. Pispas. No siento más, nos vemos en un próximo video y hasta entonces, no.